por esta pandemia? No sé si tantas, pero bueno, qué sé yo, íbamos a ir con teatro, íbamos a ir con el vestidor al Festival de Bogotá, en Colombia, teníamos que ir en abril, estábamos todos preparados ya viendo a ver si comprábamos los boletos y se tuvo que cortar, no pudimos hacerlo. También, bueno, en abril, en la segunda mitad de abril, íbamos a empezar con Turner y con Polka a hacer la serie, ¿no? Eso me tenía muy entusiasmado, la verdad que me sigue entusiasmando y ojalá que no se corte. ¿Quedó postergado o todavía no se sabe? No lo sé, sabés que no, me pareció que no era, digamos, el momento de averiguarlo porque están todos, de alguna manera, tratando de salvar las papas como se puede, pero digo, espero que se pueda hacer, ojalá que se pueda hacer, porque primero que está muy bien escrito, me parece que es una historia muy atractiva, que todavía tiene una gran actualidad, porque no está cerrado el caso de María Marta García Belsunce, me tocaba hacer, o por lo menos me habían designado para hacer de Carlos Carrascosa, me interesaba mucho la historia, me interesa mucho el núcleo de esa historia, ¿no? La forma en que se fue desarrollando en el tiempo y tiene algo de lo policial de la investigación que es muy atractiva. Yo creo que ojalá que se pueda hacer, ojalá que se pueda hacer, porque es un muy buen libro, muy buen libro. Y es una historia que tiene que contarse desde la ficción sin dudas y es un personaje muy importante el que tenés que realizar. Muy, muy importante, la verdad que sí, ojalá que se pueda hacer, siempre cruzo los días toda la mañana para que se pueda hacer, que en algún momento se pueda hacer. Y en un caso así, Jorge, te pregunto desde la construcción del personaje, ¿qué haces? ¿Te vas a tribunales? ¿Lees expedientes? ¿O te valés solamente del guión? ¿Cómo es ese...? Yo en general me guío mucho por la historia, por la historia que me mandan, que me envían. Entonces, por eso hablo primero de lo virtuosa de la historia. ¿Por qué? Porque fue lo primero que me atrajo. Más allá de toda la historia que yo tenía, tenía que recordar algunas cosas, obviamente, pero más allá de eso, lo que me parecía era que estaba muy bien resuelta en términos, digamos, dramáticos, de construcción, de relato. Me parecía que estaba muy bien escrito. Está, no me parecía, me parece que está muy bien escrito. Entonces, eso fue lo primero que me guió. Después sí, empecé a despuntar un poco de ver algunos reportajes, algunas cosas, algo me metí en la historia, fuera de lo que es el guión. Pero como el guión está tan bien estructurado en función de investigaciones paralelas que sirvieron mucho a la historia real... ¿Hicieron investigaciones aparte, independientemente a lo que se conoce de la historia? No, no, no. Después Carrascosa lo explicó, que hubo dos personas que ayudaron mucho a una parte de la investigación. La verdad que sí, hay una investigación de dos mujeres en paralelo a lo que sucedía, que se zambullaron en la historia y empezaron a recolectar, digamos, una serie de informaciones. Es muy interesante toda esa parte de cómo desarrollan esas dos mujeres, ese intento, digamos, de descular la historia, el posible responsable y demás. Pero eso me atrajo mucho. Y antes de que entráramos en pandemia, y que fuera la pandemia así universal o planetaria, estaba muy entusiasmado, estaba leyendo mucho y marcando mucho los guiones, sobre todo en algunos aspectos, digamos, de acción que me parecían muy ricos, ¿no? Hay todo un tiempo de Carrascosa en la cárcel, los encuentros, también con los otros presos, cosas muy, muy, muy interesantes. Muy interesantes. Ojalá que se pueda hacer. A diferencia de un personaje histórico o uno de ficción, acá hay mucha realidad, hay un Carrascosa real. ¿Sos de esos actores que tratan de encontrar el cara a cara para tener una conversación? En este caso, me encantaría. Te digo la verdad, me encantaría. Me encantaría poder encontrarme con Carrascosa y poder hablar. Y no lo descarto, digamos, en la medida que se pueda hacer este programa y que estos ocho capítulos se pudieran hacer. Sí, me gustaría poder hablar con él, saber de él, ¿no? Siempre es complejo hacer una persona que es contemporánea tuya y vive. ¿Por qué? Porque, bueno, ya me... No me tocó en términos del padre Mario porque ya había fallecido él, pero estaba tan viva la imagen de Mario Pantaleo cuando hice las manos que también era un desafío. Era como si... Son esos personajes que siguen vivos un poco por toda la... ¿Cómo te podría decir? Por toda la convocatoria que habían tenido. Y en este caso es distinto porque, bueno, Carrascosa está y puede hablar y puede contar. La verdad que sí, me gustaría mucho. No lo hice nunca. No lo hice nunca. Pero me parece que me permitiría ingresar de una manera un poco distinta a la construcción. Para entender la mente, ¿no?, del personaje. Bueno, pero es imposible también. No, no, pero digamos que es interesante. Viste que uno mira y en los ojos del otro ves algo de su historia, ¿no? Lo que se percibe. No te pases eso. Tal cual. Bueno, pero tenés esa sensibilidad también. Bueno, qué sé yo. Uno la va desarrollando. O uno no sabe si tiene esa sensibilidad y por eso desarrolló el oficio del actor. Nunca se sabe si es el huevo o la gallina, pero hay algo, sí, propio de la sensibilidad que hace que uno tenga ciertas directrices, busque algunas cosas. A mí me gusta indagar en eso porque lo que me interesa en realidad más que los roles es el humano. Lo que somos como especie, ¿no? Raza humana. Lo que somos, sí. Bien, tenías esos dos proyectos. ¿Algún proyecto más que haya quedado postergado por la pandemia? No, postergado no, pero bueno, había ahí en carpeta esas posibilidades de guiones que te envían para poder hacer y había un par de cosas que me interesaban, pero de las que no puedo todavía hablar porque un poco por cábala digo, no la quiero quemar. Pero había un par de cosas cinematográficas, sí, sí. Pero no es que se cortaron, ¿eh? No se cortaron. Se postergaron nada más. Vamos a ver. Postergaron, bueno, estaban en un proceso todavía de cambio de guión, digamos, de crecimiento de guión y demás. No, 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 no. Esas dos cosas fueron las únicas. Jorge, en términos de proyectos, nosotros hablamos con tu gran amigo Arturo Puig hace muy poco y le expresamos el éxito que tuvo el primer capítulo de Grande Pá y acá propusimos la posibilidad de la vuelta, pero claro, Arturo nos dijo, han cambiado algunos roles, pasó el tiempo. Yo te quiero decir esto, porque vos sos camaleónico, en cuarentena te veo muy tío Teo, muy Alberto Fernández de Rosa para ir armando el mapa de actores. ¿Lo agarrarías? Y por qué no, bueno, habría que, bueno, como todo. Y hay que, viste, hay que armar este, ¿cómo te podría decir? Hay que reactualizarse y ver cómo se repotencia algunas, bueno, Grande Pá tenía cosas muy interesantes, ¿eh? Lo hemos hablado, bueno, te imaginas, casi dos años, uno de giras con Arturo, sí hemos hablado de Grande Pá, ¿no? Y de las chancles, y de, no, hemos hablado de todo con Arturo. Y yo además conocía el tema, porque Arturo cuando se va a hacer Grande Pá, nosotros estábamos haciendo Atreverse, este, en Telefe, o sea que me acuerdo claramente cuando Arturo, que formaba parte de, de todo el elenco de Atreverse, este, pasó a ser, este, Grande Pá. si me acuerdo claramente de ese momento, un gran tipo Arturo. Gran amistad tuvieron con esas giras que hicieron juntos, ¿les gustaría volver a trabajar juntos o hacer otra gira? Sí, me encantaría, sí, me encantaría, me encantaría, la verdad que con Arturo hemos trabajado muy bien, es una gran persona, trabajamos muy de frente, muy de frente, no hay dobleces, este, hemos sido muy compañeros, la verdad que Arturo es una persona muy generosa, muy generosa, la verdad que trabajé con mucho, nos conocemos hace mucho tiempo y conozco de sus bondades hace mucho tiempo. Así que para mí, trabajar con Arturo ha sido un placer, nos llamamos periódicamente, ayudó mucho Arturo por Sagay, ¿sabés que Sagay tiene palabras mayores, que son compañeros, que nos forman parte de la dirigencia, y que se ocupó Arturo de llamar por teléfono a muchos compañeras y compañeras para saber cómo estaban, necesitas algo, necesitas algo, querés compañía, cómo estás, lo hizo mucho Arturo. De gran generosidad. Gran generosidad Arturo, gran generosidad. Tal cual. Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido todo un placer charlar contigo como siempre, recordemos amor en cuarentena, ¿cómo pueden disfrutarlo? Entrás a Alternativa Teatral, vas a amordecuarentena.org y elegís la voz que quieras que te embelece durante esos 14 días, pagas una entrada que es de 600 pesos y siempre hago la siguiente aclaración, hemos hecho una cooperativa de trabajo, los compañeros, gente de producción, de promoción, pero hay un puntaje que es igual que el de cualquiera de nosotros que va a la Casa del Teatro. Esto es muy importante porque hay entradas que vos podés comprar pero si querés poner un plus para ayudar a la siempre necesitada Casa del Teatro lo podés hacer, o sea que sería como una ayuda